Hola Nakama, aquí Fanser les traigo mi reacción a este noveno capítulo de la tercera temporada de Konosuba y pues la semana pasada trágicamente por ahí parece que Darkness quiere dejar el grupo de Kazuma por algún tema familiar o algo de ese estilo así que toca ver qué es lo que va a hacer nuestro grupo, si lo va a perseguir, si vamos a descubrir qué es lo que tiene así a Darkness y bueno, en general ver qué nos dan aquí porque ya saben que esto es Konosuba así que dicho esto es porque disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción no se demoraron en seguirla mejor ¿y lo va a aceptar? carajo, pensé que sí bueno, Aqua lo intentó ¿por qué no se lo entran y ya? ahora sí se complicó ahora sí se complicó ahí está ¿se regresaron? un sermón para esta fugitiva o sea, eso no es mentira o sea, eso no es mentira no puedo creer que se hayan rendido pensé que iban a insistir más o colarse a su casa y así ¿están pensando en alguien nuevo? claro, como se le va la competencia, amigo, muy feliz pensar que lo considera pues sí y encima se iba antojando con el golpe era un ofertón ¿por qué? ¿por qué? ah, se le estaba presentando al nuevo ya entendí pero si todos todos ya saben quiénes son ahí ¿qué más se pueden esperar? lo hace a propósito yo creo sí, sí, sí sigue vivo este por eso pensé que no estaba vivo va a ser alguna tontería, ¿no? ya sabía yo alguna tontería iba a ser Rin creo que era la forrita del capítulo pasado ah, sí, sí es ella me preocupan mi amiga ah, claro, ahí sí el desgraciado King Gato Suarri ¿quién lo dice? ¿qué lugar será? ¿un restaurante o algo así? eh una foto ¿suena tan mal todo esto? se conformará con una foto a ver, a ver ¿quién es Kazuma para hablar de eso? debe ser un malentendido, ¿no? ¿no será que quiere ser modelo o algo así? una foto candente hey wow ¿cuál será la verdad de todo esto? ¿se lo está poniendo? ¿qué hace? ¿qué asco? ¿qué está haciendo un enfermo? ¿podría salir mal? es para él bueno, ya veremos estos son momentos épicos de Konosuba estos son momentos épicos de Konosuba lo está disfrutando no, no, pero está posando y todo ¿qué? lo suponía pero esa pose es que es un profesional sí, sí muchos ángulos abren las piernas ¿qué? ¿Kazuma? por favor que entren y lo vean así ahora sí quiero saber qué pasó en verdad lo estaban disfrutando la basura humana ah, no se refiere a Kazuma ni modo provechito que si lo quería a él uy qué cosa se lo quería a él le dio lo que quería con las fotos no no esta sí no me la vi venir pero F encima que era una foto el sonido ay no me lo van a estrenar qué mal salió todo no la cámara alguien haga algo estrenado y solo se fueron solo decidieron ignorarlo darkness ah sí qué cosa ah se va a casar con el asqueroso ese ¿y por qué? que lo ataquen directamente a él pero si no han podido llegar a ella hasta que al fin se van a infiltrar versatile entertainer pero oye su último ¿por qué? ay maldita sea Acqua pues sí así hizo en el castillo así hizo en el castillo así hizo en el castillo el baño el baño ¿qué? tiene el talento ah para eso era el último bufo no por gusto le dan eso oye ahí está está deprimida tremenda cama qué enojada ese es él ese es él ¿verdad? y no sé de ni con algo como eso no no se meta con ella el vestido el vestido de Megumin se lo cuento no no está abusando no no eso fue lo que Jovanire hey hey que le meta drain hey se ve muy mal esto darkness siendo darkness dice bueno ya ni modo qué se le va a hacer está baveando ya que copie su voz bien bien se lo hizo mientras jugaba no la dejó peor los rumores eran ciertos lo va a matar se la está ganando no lo está empeorando el tipo de arno será entrepierna ahora sí ya no va a gritar no lo pensaban ya darkness siendo darkness ¿y por qué no les avisa? el sodomasoquismo digo qué emoción pero de eso no va ¿pero cuánto es? dice solo lo desviven al tipo ya así ya no hay deuda uy momento ship es porque la barriga ¿sí? ¿qué está pasando? y el pianito y el pianito y todo uy cuidado se la buscó se la buscó solito era su oportunidad era su oportunidad ¿cómo que admítelo? ¿qué más quiere? y eso? y eso o sea se los lanzó se los lanzó a los ojos para que no vean los días puñetazos esto va de mal en peor como avanza ¿el padre? ¿qué pensará el padre? a la loca a su hija le dice que mal ojo tiene el tipo que mal ojo tiene el tipo por dos ay Darkness igual no va a aceptar si verdad ¿por qué no? ¿es algo malo? ¿cómo no? malo? está entre la otra una gran sac vegetarian ¡sí! , no disocien no pues, los primeros sin derechos y no puede survivarte nada ¡sí! gelado y pierdimientos las que llegan morir ¡sí! ¡ya! ¡sí! No hay nada que se pueda hacer Pero qué puede hacer, ella no quiere escapar Pero no quiere Ah, tampoco era tan difícil, claro Esto era verdad Por eso no sé cómo llegan a una solución Qué idiota No Se le quiere reír Pero y al final aquí llegamos Se van a enojar No esperaba ver esto Bueno y finalmente ya sabemos por qué Darkness se fue del grupo Por qué Darkness tiene la intención de dejar todo a un lado Sacrificar su felicidad porque sabemos que ella es bastante feliz estando en el grupo Y bueno, cuál es el motivo de todo ello Y es que ya saben cómo es Darkness por ahí Con las cosas de su familia Con ella asumir todo porque es la responsable de cargar con el sufrimiento de los demás O sea, hablando en el caso de que haya algún sufrimiento Como sea lo que podría ser por el tema de la deuda que tiene su familia o su padre Con Aldar creo que se llamaba, el noble este que siempre causa problemas y que ya vimos esta temporada también El cual es bastante detestable y que bueno, una vez más se fuerza en serlo Ahora, nunca nos dijeron cuánto es la deuda No me sorprendería que sea una deuda mínima y sea un relajo por nada O quizás sea algo astronómico ¿Quién sabe? El punto es que de seguro que es algo tonto que se puede arreglar Pero les gusta hacer drama y les gusta, no sé, llevar las cosas al extremo Que pues ahí está El padre en vez de decirle Ah, la solución es esta o el problema es este Va y le dice Eres un buen chico, por favor llévate a Darkness y hazla feliz Padre del año Que bueno, por ahí también parece que está en sus últimas Que ya tiene una enfermedad Y que ya está llegando a sus años en las que bueno Simplemente muerte natural supongo Porque él dice que ya no tiene cura Que ya no se lo puede resucitar porque va a ser una muerte natural Y pues, sí, bastante trágico Ya hemos visto que se encontraba un poco mal Así que a pesar de la deuda no deuda Me pregunto cómo afectaría su muerte a Darkness No tanto en el lado emocional Que pues obviamente se va a poner triste y eso Sino como supongo que ya ahora sí sería la cabeza definitiva de su familia Entonces, a pesar de todo No sé si podría seguir en el grupo o no Eso no me queda del todo claro Tipo si solo puede renunciar a lo suyo Y ya seguir su vida normal Y abandonar todo lo de noble y eso No sé si es tan sencillo como eso Así que, pues de una u otra manera Sí que me intriga ver cómo termina resumiendo todo esto que pasa Porque en principio, a pesar de que Kazuma intentó colarse en la mansión Que de hecho lo termina haciendo después Pues igual, ya sabe qué es lo que pasa Pero no es que tiene una solución como tal Al menos no en este capítulo, no se nos dio Por ahí nos dieron escenas muy buenas Por supuesto de Kazuma infiltrándose Que copiando voces Que diciendo todo lo que dijo con la voz de Darkness Y cómo la dejó, ya saben Así que pues sí, todo eso estuvo muy bien Pero a la hora de la hora Inclusive desperdició su oportunidad de oro con Darkness Darkness estaba decidida Y pues Kazuma haciendo Kazuma, ya saben Ya digo, era una oportunidad de oro Que no sé cómo votó Para decir que tenía que romper con la tensión del momento Y así Por favor, Kazuma, ¿por qué? Ah, pero claro Para estar espiando en baños y eso sí es bueno, ¿no? Bueno, ni modo Eso ya, problema de Kazuma Total, ya sabemos que va a terminar con Megumin Ya se shippeó cada vez más Y con lo de Darkness pues siempre está ahí nomás del lado de Comedio Así que ya ni modo ¿Para qué me preocupo por eso? Porque igual ya no hay nada que hacerle ahí Y él mismo nos ayuda Pero volviendo al tema de lo del verdadero problema que hay actualmente Pues sí A la hora de la obra se terminó yendo Terminó diciendo Bueno, si necesitas ayuda pues ven a pedirnosla Pero ya sabemos que no es algo que va a hacer Darkness Darkness está entregada a sacrificarse Y asumir su papel y etc, etc Así que de nuevo No sé cómo se supone que van a tratar de arreglar eso Pero ya nos lo dirán en el siguiente capítulo Veremos cómo lo desarrollan De ahí el otro bastante curioso del capítulo Fue lo que pasó con Dust Creo que se llamaba el tipo Y con Rin Que era la furrita que salió desde el capítulo pasado O que bueno, que habló desde el capítulo pasado Porque por ahí creo que ya ha salido de fondo y así Y vaya historia nos acaban de dar Con el tipo este que estaba encantado con él Pero que ya saben Hubo todo el malentendido Y se terminó vistiendo con la ropa Terminaron tomando las fotos Y creo que se lo terminaron estrenando también Al menos con el ruido que hizo No sé, pobrecito la verdad Eso la verdad es que sí estuvo muy bueno Como siempre, ya saben Las risas aquí no faltan Así que disfruté muchísimo el capítulo A pesar de que ya digo Quiero respuestas Pero ya avanzaremos a eso Así que otro miércoles de Konosuba God Pero ahora me interesa saber Qué pensaron ustedes del capítulo Cómo vieron todo el tema De lo que pasó con Darnes De cómo se nos estrenaron a Dust Y bueno, cualquier otro detallito O dato que me quieran decir Ya saben que lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video Y ahora sí, me despido Fans out